Ayer te tocó ver los toros desde la barrera, ¿qué te parecieron esos silbidos a tus compañeros? Hombre, yo creo que el tema de los silbidos es algo que aquí no va a cambiar. Ha pasado, pasará y seguirá pasando durante muchísimos años. Yo creo que el nivel de exigencia del Bernabéu siempre nos lo ha hecho sentir de alguna manera u otra. Cuando te toca vivirlo, pues nunca es una sensación agradable, pero hay que saber vivir con ello e intentar oponerte a todo eso. Irte a casa con la conciencia tranquila, por lo menos, de darlo todo. Después en el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero hay veces que un toque de atención nunca está de más. Y bueno, a todos lo hemos vivido. Obviamente habrá jugadores que jueguen más que otros, pero que todo el que salga, salga con ese nivel y esa intensidad que están mostrando. No solo Marco, Luquitas Vázquez, Mateo Kovasi, jugadores que cuando salen los hacen bien. Es una plantilla muy grande, hay muchas competiciones, hay muchos partidos y el tema de alternar y variar, pues yo creo que siempre es bueno darle oxígeno a todos. Pero como he dicho, yo muy contento por Marco, le deseo obviamente lo mejor y que siga en esa racha, pero yo creo que va siendo hora de dejarlo un poco tranquilo, echarle menos piedras a su mochila y dejar que los demás vayan tirando del carro y que él disfrute con esto del fútbol.